Igual quería que hiciese esto todo el rato A ver, el santuario debería estar aquí en my face Let's go ¿Cómo me lo voy a meter por el cool? Este santuario ¿Cuántos orbes tengo? Ahora me pondrá la info aquí en la pantalla de carga 1 Potencia de salto Ah, igual quería que hiciese un salto Así ¿Qué hace el barco aquí? Into the shrine A ver, ¿qué dices tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Toma Bueno, el arco ese te lo metes tú Oh, es para saltar los barquitos Ah, pensaba que era un cofre Pues nada Necesitamos más impulso Aquí sin parabela te comes una mierda No Bueno, y con parabela también Como podéis ver A ver, a ver, a ver Hay que calcular la caída Yo diría que ya Vale, y es un beso la más cueza Ahora me meto aquí Seguramente El otro sitio sea para algo también Para un cofre Pero sudando.com Ponemos la manita aquí y ya está Hello there Techo